bien bien esta es una de las planchas que yo realicé una vez puede hacer la plancha y cuando ya consigue que seque un poquito la plancha y no esté tan blandita la pasé por una tela con el palo de hoflar como queda todo el engobe y hice esta especie de vasito para mostrarles podría ser cilíndrico totalmente si en este caso corte la plancha en tres como para hacer una forma como ojival como de una hoja para variar la forma esta sería otra forma que podrían construir en hacen la plancha y después cortan las planchas y cosen las planchas y ya tienen el efecto el tratamiento de superficie incorporado solo que tienen que tener cuidado al momento de coser cosa de no tocarla mucho con la mano sucia porque los colores se manchan se que tocar lo menos posible ser lo más pulcro que se pueda